Hola, soy el maestro Víctor Regalado. El tema es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este movimiento uniformemente acelerado vamos a encontrar diferentes variables, por ejemplo la distancia, la velocidad, la aceleración. Este tipo de movimiento representa o se permite calcular la velocidad inicial, la velocidad final o la velocidad promedio que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. También tenemos otras fórmulas como la D, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. O tenemos fórmulas para la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Hay que aclarar que esas ecuaciones, cuanto un móvil, el vehículo, una piedra, etcétera, son, parten del reposo, la velocidad inicial es cero, por lo tanto estas ecuaciones donde venga velocidad inicial cero se simplifican. Problema, un cuerpo se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 8 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular, inciso A, la velocidad final cuando han transcurrido 5 segundos. B, la velocidad durante los 5 primeros segundos del movimiento, inciso C, la distancia recorrida en los 5 primeros segundos. En el inciso A, como el móvil parte del reposo, la velocidad inicial vale cero metros sobre segundo, la aceleración 8 metros sobre segundo al cuadrado durante los primeros 5 segundos y nos piden calcular la velocidad final. Aplicamos la fórmula velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos valores, velocidad final es igual a cero, que es la velocidad inicial más aceleración 8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo 5 segundos. Observamos que se eliminan segundos y nos queda la velocidad final es igual a 8 por 5, 40 metros sobre segundo, que es el resultado. En este inciso B vamos a calcular la velocidad media, tomando como dato que el móvil parte del reposo, la velocidad inicial vale cero durante los 5 primeros segundos es el tiempo y la velocidad final que nos resultó del inciso A, 40 metros sobre segundo. Aplicamos la fórmula velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre dos. Sustituyendo valores, la velocidad media es igual a la velocidad inicial que es cero más 40 metros sobre segundo entre dos. El resultado nos queda velocidad media es igual a 20 metros sobre segundo. En este inciso C nos piden calcular la distancia que recorrió el móvil durante los 5 primeros segundos y partió del reposo con una velocidad inicial de cero metros sobre segundo con este dato de la aceleración que ya calculamos previamente en los incisos anteriores de 8 metros sobre segundos al cuadrado. La fórmula es distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre dos. Sustituyendo valores nos queda distancia, es igual a velocidad inicial que es cero por el tiempo que son 5 segundos más la aceleración son 8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que son 5 al cuadrado segundos cuadrados entre dos. Esto obviamente nos va a dar cero, la distancia por lo tanto es 8, aquí se eliminan segundos al cuadrado y nos queda 8 por 5 por 5, 25 entre 2, nos queda 200 metros entre dos, por lo tanto la distancia es igual a 100 metros recurridos.